Sigue la fiesta de ofertas del décimo, Movistar Onda ahora para ti a solo 17.95, Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a panamaamerica.com.pa, Melibet González Calvo les presenta un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy lunes 3 de septiembre de 2012. El exviceministro de trabajo Luis Ernesto Carles mantiene una mora económica con una de sus colaboradoras Liana Camargo de Concepción, a quien Carles recurrió para solicitar un apoyo económico cuando se lanzó como candidato a diputado por el circuito 2.3. Más detalles en Nación. A solo siete meses para que entre a regir la Ley 42 del 20 de abril de 2011, en la que a partir del 2013 se autoriza el uso de bioetanol como aditivo oxigenante en las gasolinas de 91 y 95 octanos, la industria panameña como la de caña de azúcar hace sus reajustes para atender la demanda de este nuevo negocio. La ley estipula que la producción de biocombustibles en todo el territorio nacional será elaborada a partir de materia prima nacional de origen animal o vegetal. Más en finanzas. El español Fernando Alonso, de la escudería Ferrari, líder del Mundial de Fórmula 1, que tuvo que abandonar el Gran Premio de Bélgica tras verse implicado en un accidente antes de alcanzar la primera curva, declaró que dentro de la mala suerte, lo bueno es que podrá estar dentro de cinco días en Monza. Lea más información en Día Deportivo. Venezuela celebró con gran normalidad el último simulacro electoral previo a las elecciones del 7 de octubre, en las que el presidente Hugo Chávez y el candidato opositor Enrique Capriles se disputarán la presidencia del país, así lo destacó el Consejo Nacional Electoral Más en Mundo. El miembro del Partido Revolucionario Democrático PRD, Francisco Sánchez Cárdenas, escribió en su cuenta de Twitter, arroba Pachi142, Alma haciendo méritos para que la manden al Tribunal Electoral y ataca a dicha institución que no han podido controlar. Ella quiere asegurarse el futuro. El abogado Publio de Gracia, escribió en su cuenta de Twitter, arroba Publio de Gracia, voto electrónico es el futuro. No estoy de acuerdo que aspiremos a ser país de primer mundo y entremos a cuestionar por errores de forma esto. Descendiente de una familia musical de reconocidos pianistas, organistas a nivel nacional e internacional, Cristóbal Tobi Muñoz ha logrado construir una estable carrera dentro del mercado musical panameño. Más detalles en nuestra sección AIMA. Síganos en Twitter, arroba Panamá América o haga safar en Facebook. Diario Panamá América, la fuerza de las palabras.